Hey, hey, hey tú, cumbia Es un paludo, pero muy enamorado Es un paludo, muy enamorado Tampita frente en alborado Soltando el cielo, ya buscando Sería un teñido bien grabado Es un paludo, muy enamorado 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 Tampita frente al grito, muy enamorado Tampita frente al grito, muy enamorado Tampita frente en alborado Tampita frente al grito, muy enamorado 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 Es un paludo, muy enamorado Tampita frente al grito, 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 muy enamorado Es Maravilloso Alberto Mejarejo Confecciones Gorra Perú, Herodes Luchino Sánchez Escuchan los Si me hubieras escuchado Un momento einfaca mix Tampitagenes Tampita frente al grito, muyucheros Y la ciudad espialosa No estarías sufriendo así, porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así, porque siempre te dije la verdad Nunca supiste el sufrimiento que por la noche yo pasaba Aferrado a una almohada y una brecha que dejaste No estarías sufriendo así, porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así, porque siempre te dije la verdad Y yo quiero saber dónde están las mujeres con las manos arriba Así que vente, vente ya, porque ya no me importas más Mucho sufrí, ya me humillé, ahora es muy tarde, dejé de regresar Mucho sufrí, ya me humillé, ahora es muy tarde, dejé de regresar Los hinchas de esos virus en zonas o brazos arriba Que nunca te importó, mi sufrimiento De las noches que pasé llorando Escúchano Aferrado a una perra que dejaste Por eso te digo Vente ya Porque ya no te amo Y esta es una madre de inspiración Y esta es una madre de inspiración El de la lua dorada Ahí está esa agencia de fotografías Al oso de Farano De Vizcarado Esa es Anato Si te hubieras escuchado Un momento Amada mía Si hubieras dejado tanto Orgullo que te vio en el lugar No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así No estarías sufriendo así No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad Porque siempre te dije la verdad Dime la verdad Que lindo, que lindo Vamos 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 Muchachos Vamos Vamos a comer bandolín Si tan solo te hubieras escuchado un momento Mi amor Si tu hubieras comprendido todas las cosas hermosas Que yo te dije Tú no estuvieras sufriendo ni llorando Ahora sufre Ahora lloras Cada vez Y a mi que me importa Para Molly feliz cumpleaños Esa es la canción de mi amigo Gember Melgarejo Sus 45 mil Amores Ahora como hacemos papi Si tu hubieras escuchado un momento La mataría Si tu hubieras Estar cortando Mi amor No estaría No estaría Si tu hubieras Para llegar a la sacanata No estaría No estaría No estaría Porque siempre No estaría No estaría No estaría No estaría Porque siempre No estaría No estaría No estaría No estaría No estaría No estaría Si no sali No estaría Pero no estaría No estaría No estaría Peñate Regresar Mucho sufrí Ya me humillé Ahora es muy tarde De querer regresar Ahora quiero que todo Lima Me levante las manos Con las manos arriba Para Shirley Salud Así que vete, vete ya Porque ya no me importan las más Así que vete, vete ya Porque ya no me importan las más Ya estamos cayendo, querido Chicho de bajada ya va hasta allá Siempre más conmigo Que eso es para ti, muchacha bonita Y dame un beso Un beso a mucho marido Amor Producciones Alberto Melvarejo Guadonido Montenegro Juntos TMT Y está sonando La mano se ría Con la mano se ría Con esa nocilla de zafiro sensual Arriba, arriba Arriba, la mano arriba Muchacho Tengo que hacer las cataratas Arriba, la mano arriba Los hichas de allá Estaba encantadora Tengo una buena canción para cantar Ella durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla Ahora habla de ustedes Algún tiempo atrás Empecé de escribir Y me pasó en dos rampas Pase, pase Vamos a ir A ver 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 Ella durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla Algún tiempo atrás Pensé de escribir Que nunca sortié Las trampas del amor De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más que dar Nada más que dar Nada nos libra Nada más que dar No estoy viviendo Estoy parado Sobre la muralla Que te impide Todo lo que fuente Lo que será Estoy mirando Como esas lindas Y yo vengo En el pasado La muralla Que se vive la vida Pero con la mano Con el cielo Pero con la mano No me manda Se me desvane No me desvane Me desvane De tu amor Te salgo ¡Woo! Lo que fuente Lo que fuente Y yoelo Que me participo Para los males Oye Es su paración Sobre la muralla De tu vida Todo lo que es Yoelo No sé si la... La voy a decir la... La voy a decir la... La voy a decir la catana... Ah, super! La voy a decir la... La voy a decir la... ¡Ah, que joder! ¡Su corazón! ¡Tu corazón!... ¡Tu corazón! ¡Tu corazón! ¡Tu corazón! ¡E thenque corazón! ¡Suscríbete al canal! Estás llorando y no haces nada Por comprender a nadie excepto a ti Oye, no voy a aguantar Tú no puedes demostrar Oye, no voy a aguantar Estrellas de corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Soy Un chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra Sin molestar a nadie Voy Cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria Y alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción Nene, nene, nene ¿Qué vas a hacer? Un luce asla Un luce asla Nene, nene ¿Qué vas a hacer? Un luce asla Estrellas de rock and roll Presidente de rock and roll Presidente de la nación Nene, nene ¿Qué vas a hacer? Cuando alguien apriete el motor ¡Goooo! Estamos viviendo en la catarata Estamos en plena subida Pendiente de Esplema Pero mi campeón, 100% Es como un físico, pero... Increíble Todo lo que tenemos que subir Estamos en plena subida Ya no se pongan Confiando y es mordido Por el malo del fiam La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a venir Mientras está volando Mientras está volando Junto a él se ha sentado Una copen Con la que va a contemplar La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a venir Ha transformado en hombre a venir Hoy me he levantado Hoy me he levantado dando un salto mortal He echado un par de huevos a mi sartén Dando boteretas he llegado al baño Me he duchado y he despilfarrado el tiempo Porque hoy Algo me dice Que voy a pasármelo bien Sé que tengo algunos enemigos Pero esta noche no puedo apostar conmigo Porque voy a convertirme en hombre lobo Te he curado a mí mismo que no dormiré Solo porque hoy No lo pasa Y voy a pasármelo bien Voy a coger de un pelo los que hacen afición Iré arrastrando a casa con la sonrisa puesta Mañana me he disparado, dormiré en la fiesta Pero esta noche no Esta noche no, esta noche ¡Ey! Algo me lo dice ¡Que voy a pasármelo bien! Bueno, vamos a ver Que encontramos Hasta que un día Vemos ¿Qué es esa? Marte María del Mar Ana ¿Dónde estamos? Pero voy a pasármelo bien Pero voy a pasármelo bien Hoy me he levantado Dame un salto mortal Me he quitado mis camas Y me he usado las manos Dándole seretas Y me he pegado al baño Le damos las lindas a tus padres Llevar lo que hay Hoy no sé por qué Pero voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo Voy a pasármelo Aquí me he dejado Aquí me he dejado Voy a pasármelo bien Te lo he dejado Y yo me he dejado Te lo he dejado Lo he dejado Y ya me he dejado Un saludo Me he dejado Se me pasó No te has mentido, no te has mentido Alucos por el corazón, jamás de corazón No te has mentido, no te has mentido Estoy herido, estoy ahogado en un bar En el desesperado, en el olvido amor Estoy ahogado en un bar En el desesperado, fui en el olvido amor Hola, hola, miren cuántos clientes hay en el mar Mi amor, yo te echo la voz y tu corazón Mi amor, yo te echo la voz y tu corazón No te has mentido, no te has mentido Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Y gritando por su amor Aquí me tiene abandonado Viviendo tranquila pa' olvidar Y no está acudirme hacia el dolor ¡Adiós! 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 En algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no hay al que morir Y en la sombra mueren genios Sin saber de su magia concedida Sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer No hay caminos que lleguen hasta aquí Y luego intentas salir Como un jugo de el aramecer Hace la hierba Tú sabes cómo te deseo Tú sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus manos Si tú supieras que soy sincero Que yo soy derecho y no te fumo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Tanto que es un reprimido Es un reprimido Y no te va Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Hola mamá! ¡Mira! Te puedes pedir cualquier oferta es buena si quieres poder Y qué fácil es abrir tanto la boca para olvidar Y si te empiezas a echar atrás, tienes muchas huellas que borrar Déjame ver, que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte entre dos tierras Entre dos tierras estás y no dejas aire, que respiras Entre dos tierras estás y no dejas aire, que respiras Déjalo ya, no seas membrillo y permite pasar Y si no piensas echar atrás, tienes mucho barro que tragar Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo En un forfiesto blanco y un jersey amarillo Por el parque lecionsa Los lleves a los pasivos atrás Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarme de polvo chica Chufre en amor Chufre en amor Y vuéltenme a mi chica Y te retrocerás entre polvo chica Chufre en amor Y vuéltenme a mi chica Y te retrocerás entre polvo chica Chufre en amor Chufre en amor Chufre en amor Chufre en amor Para bailar la bamba, para bailar la bamba Te necesito una poca de gracia Una poca de gracia para mi partida Ya arriba, ya arriba, ya arriba Por ti seré, por ti seré Por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capital, soy capital, soy capital Bamba, bamba, bamba Para bailar la banda, para bailar la banda Necesito una poca de gracia, una poca de gracia Para mi partida y arriba y arriba Para bailar la banda, para bailar la banda